Ana Gabriel estaba grabando un video en vivo en redes sociales y un seguidor le preguntó por qué no grababa con Yailene, no sé quién es, respondió muy sincera la cantante mexicana generando el descontento de los admiradores de la más viral, Yailene estaba conectada al Instagram Live de Ana Gabriel viendo su respuesta y le comentó, te amo, todo surgió porque en el video Ana Gabriel estaba explicando por qué no podía grabar un tema con Karol G por no poder coordinar bien las agendas y un cibernauta le propuso grabar con Yailene, la esposa de Anuel AA, llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa, confesó risueña Ana Gabriel en un video que publicó en Instagram ofreciendo sus disculpas a Yailene, pero si tengo cuatro motivos para hacer este video por primera vez y única vez tocando este tema, añadió la intérprete de quien como tú y simplemente amigos, primero presentar mis respetos para la cantante Yailene, a quien dije que no la conocía y era verdad, ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quién se trataba, confiesa Ana Gabriel, también presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí y mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailene, la tercera, para sus fans, para su público que la apoya y que me imagino han de estar un poco tristes, yo no negué a nadie, simplemente dije que no te conocía, otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana, la estrella mexicana llenó a Yailene de palabras amorosas, Yailene te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito.